hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es juliana medina como algunos saben y si no lo saben pues mucho gusto yo vivo en australia hace dos años y medio y estoy haciendo vídeos como contando acerca de mi experiencia y dándoles algunos consejos pues a los que apenas van a venir o pues porque no los que están acá y quieren saber un poquito de otro pero bueno el caso es que es importantísimo que se suscriban y así pueden recibir los vídeos súper súper rápido así que bueno el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente yo sé que a ustedes les gusta que yo cuente como tips y cosas importantes que tienen que tener en cuenta acá en australia pero la verdad es que yo creo que como que yo les tengo que contar acerca también de mí y mi experiencia así que pues hoy voy a contar cómo fue mi proceso para venir a australia porque tomé la decisión de venir a australia cómo fue cómo hice bla bla y todo ese tipo de cosas resulta que yo tenía 19 años en ese entonces estaba el séptimo semestre de la universidad ya estaba como acabando el semestre en esa época donde uno está como cambiando de etapa entonces uno ya está comentando al ámbito profesional ya se está preocupando como por cosas importantes de qué voy a hacer con mi vida cuando me gradúe que va a ser de mí dios mío octavo semestre nosotros tenemos que hacer el proyecto de grado después de eso pues tenía la práctica y todo ese tipo de cosas mi universidad es algo así como bilingüe pues no es bilingüe pero pero muchas personas hablan inglés entonces ellos tienen convenios con muchas empresas que son internacionales y que si uno quiere trabajar para esas empresas pues uno tiene que hablar inglés para ese entonces mi inglés era súper intermedio yo no sabía muchas cosas la verdad yo estoy buscando para mí me intercambio busqué eeuu busqué yo creo que todos hemos pasado por esto no entonces yo busqué eeuu busqué inglaterra busqué canadá y ya por último a mí me empezó a llegar como rumores de australia de australia pero la verdad por mi cabeza nunca se me había pasado la idea de irme a ir australia o sea yo como que decía bueno australia eso queda re lejos aparte hay canguros y ya o sea yo no sabía nada la verdad yo sé no me digan ignorante pero la verdad yo ni siquiera sabía que el idioma oficial era inglés unos amigos que ya habían aplicado para irse a australia me recomendaron la agencia y pues yo fui a esa agencia ya fui con mi mamá con mi papá y todos y entonces llegó el momento como de elegir en qué ciudad vivir lo que me dijeron me ofrecieron tres ciudades me ofrecieron melbourne sydney y brisbane de sydney me dijeron me la describieron así es una ciudad gigante es súper grande es una metrópoli es súper cara pero hay muchísimas cosas que hacer y ya eso fue lo único que me dijeron me dijeron si tú eres de cali y no estás acostumbrada a las ciudades grandes no te recomiendo que ibas ahí luego de melbourne me dijeron que era una ciudad espectacular que era buenísima para la gente que estudiaba fashion design y todas esas cosas que aparte era una ciudad súper europea que una ciudad espectacular pero que era una ciudad muy fría entonces pues que ya era decisión mía y que brisbane era la mejor ciudad del mundo que era ciudad de universitarios de estudiantes un ambiente súper trópico súper relajado súper relax y que era un poquito más económico eso fue lo que me dijeron o sea me metieron como presión por brisbane y me la vendieron tú reconoces cuando una agencia quiere tu dinero y cuando una agencia quiere ayudarte este hombre quería mi dinero seguro seguro porque solamente me ofreció un colegio y me hacía presión con ese colegio y me hacía presión con ese colegio hasta que pues yo creo que por hasta la pereza de seguir buscando mi información yo le dije como que bueno sí listo vámonos desde colegio listo pagamos hicimos todo y aplicamos a la visa me acuerdo que yo apliqué a la visa y una amiguita mía aplicó a la visa como dos días después y éramos en la universidad sufriendo porque esa visa no nos llegaba y no nos llegaba y no nos llegaba y no nos llegaba pasó mi cumpleaños yo ya tenía 20 años estábamos en vacaciones estábamos recogiendo notas de la universidad de hecho mi amiguita y yo cuando a las dos en ese momento en el mismo momento nos llegó el mail de el mail de inmigraciones diciendo que no de inmigraciones no de qué es eso bueno el mail diciendo si tu visa ha sido aprobada o sea yo no cabía de la dicha y yo había pagado curso para empezar en enero o sea yo solamente tenía un mes más yo no había comprado etiquetes yo no tenía nada nada listo claro me tocó comprar tiquetes corriendo y obviamente por pura ignorancia yo compré los tiquetes con la agencia que claramente me salieron los tiquetes súper súper caros solamente me venía a australia por seis meses que era lo que duraba mi curso de inglés seis meses estudiar inglés y chao me volvía para colombia el 31 de diciembre fue pues como como que la llorada y todo que la familia bla 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 pero pero igual o sea como que yo no estaba tan triste porque yo sabía que yo me iba como en un como unas mini vacaciones e iba a volver entonces para la verdad como que no estuve tan triste ya que llegó el día como de montarme en el avión entonces llegué al aeropuerto cometí el grave error de ponerme unos leggings súper apretados me llevé solamente en mi maleta de mano me llevé como un jean y otra blusita y ya pero no caí en cuenta que yo estar viajando por dos días en un avión claro llevaba computador y mi celular y ya pero no llevaba nada como entretenimiento o sea que yo les sugiero chicos que cuando se vayan se vayan a venir para acá por favor meten absolutamente todo lo que quieran en la maleta pues no sé si eres hombre y te gustan los videojuegos mete todos los videojuegos mete libros mete computador mete ipad mete ipod mete lo que sea y aparte de eso te lo juro trae se los juro tráiganse la pijama yo me acuerdo que cuando estaba en el avión vi una señora que entró al baño y se empijamó completamente y yo la veía como como vino y ella porque se empijama en el avión y ya después de unos minutos cuando empecé como a sentirme que es el ex como que me ha apretado y como ese desespero ya entendí por qué la señora se llevó se trajo una pijama súper contenta normal hice una escala súper larga en bogotá me tocó quedarme como siete horas en bogotá ahí en chile en chile también me quedé como 13 horas fue tenaz con muchísimo y ya luego y llegué a australia cuando llegué a australia fue súper tenaz porque cuando uno hace escala en sydney tú tienes que recoger tu maleta tú recoges tu maleta la que va en bodega y esa maleta la llevas porque vas a hacer cambio de aeropuerto internacional a aeropuerto doméstico entonces pues era como 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 que miedito que no porque porque ya en inglés ya no eres pero bueno el caso fue que yo cogí la maleta y cuando pues empecé a seguir a todo el mundo porque yo no sabía qué hacer aparte tenía pena de hablar inglés obviamente todos llegamos súper penosos entonces yo seguía todo el mundo yo dije bueno esta gente tiene que ir para brisbane no sé por qué y yo lo seguí y lo seguí y lo seguí cuando yo veo que todo el mundo se empieza a montar un bus y yo como que pero por qué se mientan pero por qué se montan un bus dije yo me llegué a montar este bus y este bus me llevé como a otra terminal del aeropuerto donde no sea donde yo tenga que ir pierdo mi vuelo y yo qué hago decidí preguntarle a alguien y claramente tuve contacto por primera vez con el inglés australiano ahí me sentí muy triste porque no entendí absolutamente nada de lo que me decían pero igual yo decidí montarme en ese bus o sea yo como que pregunté no entendí y decidí montarme en el bus así bueno chicos ya se me acabó la batería de la cámara vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy si quieren saber cómo continuó esta historia no se olviden dejarme un like acá abajito y dejarme en los comentarios a ver si les gustan este tipo de vídeos o no tampoco se olviden de seguirme en facebook en twitter en instagram por toda parte y suscríbanse por favor y ustedes ya saben que yo los espero acá en australia un abrazo